Desde el servicio de fisioterapia nos preocupamos por la rehabilitación integral de todas nuestras pacientes. Es por eso que nos ocupamos por la recuperación funcional a través del aumento del movimiento, la fuerza muscular, la postura, la imagen corporal y en sí disminuir complicaciones propias que dejan todos los tratamientos oncológicos. Luego de la cirugía es normal que sientas dolor, tensión, adormecimiento, picazón o ardor. Estos síntomas serán transitorios siempre cuando sigas las indicaciones que dan los profesionales en salud. Estos síntomas se presentan por todo lo que se hace de manipulación en los tejidos y la irritación de las terminaciones nerviosas. Es por ello que todas las indicaciones que damos desde el servicio serán encaminadas para la mejoría de todos estos síntomas. Dentro de las indicaciones principales están encaminadas a que tú tengas que estar en movimiento. Por eso no puedes dejar inmovilizado toda tu extremidad. Entonces vas a empezar a involucrarte en las actividades básicas cotidianas como lavarte los dientes, alimentarte, ayudar a vestirte o colaborar en actividades sencillas en tu hogar. Todo esto va prevenido para evitar la pérdida del movimiento y en sí otras complicaciones que luego te vamos a mencionar más adelante. Otras indicaciones pueden estar en el uso del brasier. El uso del brasier en caso de que se hayan realizado una mastectomía será un brasier muy suave de algodón y que sea ancho en la parte debajo de tu axila. En caso de que te hayan realizado una cuadrantectomía lo principal será tener en cuenta que no puedes usar varilla. Dentro de las complicaciones que te venimos mencionando está el linfedema. El linfedema puede darse después de una cirugía con vaciamiento ganglionar o que también haya recibido radioterapia. Esta condición puede presentarse entre los 3 a 5 años siguientes a tu procedimiento quirúrgico, pero puedes tener signos de alarma que te pueden llegar a una prevención de este o a la rehabilitación o atención temprana para disminuir la complicación. El linfedema es que la extremidad o la mama cuando es operada en caso de cuadrantectomía y radioterapia también puede llenarse de líquido llamado linfa. La linfa es un líquido que va por el sistema linfático y el sistema linfático lleva todo lo que son líquidos. Estos líquidos se quedan retenidos y por eso hace que te veas hinchada o con acumulación en la extremidad. ¿Cómo puedes darte cuenta de que esto se te está presentando? Notas que la manga de tu camisa o buzo se siente más apretada. Notas que sin necesidad de subir de peso tus anillos o pulseras quedan más apretados. Sientes el brazo lleno o pesado y tienes menos flexibilidad en la realización de tus ejercicios o actividades diarias. Las siguientes recomendaciones te pueden entonces ayudar a evitar la presencia del linfedema o pérdida de la funcionalidad. Acude a tu médico o informa a tu médico en la consulta o fisioterapeuta en caso de tener estos cambios o algunos de los signos que ya te mencioné anteriormente. Evita el contacto excesivo al calor o altas temperaturas. Evita el uso de prendas o joyas apretadas en tu extremidad. Evita el contacto con químicos. Utiliza guantes cuando realices tus actividades de aseo. Utiliza en caso de que quieras arreglarte las uñas tus implementos personales. En caso de que tengas aumento de la temperatura en tu brazo, una lesión, lesiones rojas, enrojecimiento, aumento del dolor o presión, debes acudir de inmediato al servicio de urgencias. Nos interesa tu calidad de vida. Cuidamos la vida para vivirla mejor siempre.